¿Qué es la camiseta de los ascensos? Entro a mi casa y están las camisetas de los ascensos, nosotros abrazados dando las vueltas olímpicas, es algo que va a quedar para toda la vida. Cuando pita al árbitro, creo que fue un abrazo eterno entre nosotros, jugadores, y mirar la gente eufórica. En Villa San Carlos hubo un antes y un después de ese campeonato, de ese ascenso. Yo siempre lo comparo a ese día, o sea, a ese como el 18 de mayo, como el 25, con el nacimiento de mis hijas.